¡Hola, Cristina! ¡Hola, Andrés! ¡Hola, niños! Estamos en Wyoming, conociendo a los guapitís. ¡Miren! ¡Ahí viene un guapití! Sus cuernos parecen la letra doble V. La doble V, vamos a escribir. ¡Mira! Parecen los cuernos del guapití. La doble V, vamos a escribir. ¡Tienes razón! Parecen los cuernos del guapití. ¡Hagamos la doble V mayúscula! Empezamos arriba y vamos a la derecha. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. ¡Hacia arriba! ¡Esa es la doble V mayúscula! Y ahí viene un guapití más pequeño. Sus cuernos parecen una doble V minúscula, que es más pequeña. Empezamos arriba y vamos a la derecha. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. Línea inclinada. Hacia abajo. Línea inclinada. Hacia arriba. Línea inclinada. El guapití quiso viajar. Fue a Washington a visitar. El guapití quiso viajar. Fue a Hawaii en medio del mar. La doble V. Vamos a escribir. ¡Mira! Parece los cuernos del guapití. Uno, dos, tres, andrés.